El Grupo Femenino A la mujer profesional que trabaja en todas las instituciones públicas de Estado y en las privadas Que cumple doble labor, su trabajo y también el trabajo en casa A nuestras amas de casa A las madres que trabajan en los centros de abastos que tienen que compartir el gasto y la economía diaria también del hogar junto a su pareja Creo que sin ser profesional ni administrador ni contadora Saben llevar adecuadamente la contaminidad de su hogar para sostener con alimentación y educación a sus hijos Un abrazo muy grande para ellas, no solo en este día Sino cada día de todos estos años Podamos ponderar a la mujer por su buena labor Y por ponerse al costado también de ese gran hombre Para construir una patria con futuro para nuestros hijos Un abrazo para todas ellas Usted doblemente madre, consejera Así es, madre de nuestros hijos seguramente, casa Madre también para nuestros propios esposos Porque compartimos con él el diario vivir Y la mujer y madre es ese bastidor donde se tejen las esperanzas No solo de los hijos, también del esposo Y también como autoridad Aquí seguro con el mismo sentimiento que ellas Tratando de impulsar algunos proyectos e iniciativas legislativas Que permitan generar desarrollo en nuestra región Para que nuestros hijos y nuestras madres puedan tener un futuro mejor Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Adiós Madre Adiós Madre Gracias.